buenos días amigos y amigas hoy les quiero hablar de cómo cuidar o cuánto tiempo tarda en dar el esqueje de las flores esta plantita ya tiene cuatro meses de que fue plantado el esqueje y ya lleva unos coditos miren aquí este más grandecito que lleva unos chiquititos y otros y como tiene su ramo de flores a los cuatro meses las flores esta planta esta maceta si está en pleno sol le doy riego diario pero también puede aguantar sin tomar agua unos dos días o tres cuando tiene flores no tiene flores le aguanta más tiempo sin regar no le pasa nada no se seca miren qué hermosa está a los cuatro meses florecida y se le pone abono para flores esta cuando ya tiene dos meses de plantada ya se le puede dar un poquito de abono porque es cuando empieza a enraizar y hasta los cuatro meses ya le dan flores hojas le puede dar antes hay algunos codos o esquejes que le dan flores sin tener raíz y hojas también pero esta que están viendo aquí ya tiene cuatro meses de plantada y miren la maceta es chiquita lo que quiero que vean que pronto dio esquejes o coditos bueno hasta luego amigos hasta luego amigos ko 6 i i